La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Mientras la comunidad hace su oración, las hermanas de asistencia regresan de su noche de vela. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Oremos, Padre nuestro, ayúdanos para que en tu pueblo, es decir, en nosotros, encuentres una morada digna y admirable, de modo que nos hiciste hasta la vida eterna. Después de la lectura espiritual, las hermanas de asistencia hacen su oración. Yo me entrego por hija vuesa, en honor y gloria de vuestra pureza, os ofrezco mi alma, cuerpo, potencias y sentidos, y os suplica marcanse la gracia de no cometer jamás pecado alguno. Gracias. 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 Gracias.